Y ahora vamos al debate sobre las lecciones de la insurrección cívica, cuatro años después. Conversamos con tres de los miles de protagonistas de este gran movimiento autoconvocado azul y blanco, que nació sin líderes ni organización, y marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua. La estudiante universitaria Yaritza Mayrena, expulsada de la UNAS Managua, presa política excarcelada, actualmente exiliada y representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses. El doctor Ernesto Medina, académico, ex-rector de la Universidad Americana UAM y de la UNAM León, ex-miembro de la Alianza Cívica, que participó en los dos diálogos nacionales. Y el activista Jesús Teffel, también expreso político, exiliado en Costa Rica, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. A todos les preguntamos cuál es el balance de esta insurrección cívica y también los errores del movimiento autoconvocado que puso en jaque a la dictadura Ortega Murillo, pero fue aplastado primero por la represión policial y paramilitar en 2018. Y después, cuando se organizó y se dispuso a ir a elecciones, aún sin garantías electorales, fue descabezado por la represión en 2021. Les preguntamos además cuáles son las lecciones mirando hacia el futuro, ahora en 2022, para salir de la dictadura y lograr una transición democrática. Y esto fue lo que nos dijeron. Yaritza, Jesús, Ernesto, gracias por participar en esta entrevista sobre las lecciones de la insurrección cívica de abril 2018 y las perspectivas de futuro y de salida hoy en Nicaragua. Empecemos por el principio. Yaritza, ¿cómo se involucraron los estudiantes universitarios en la rebelión de abril y qué lecciones dejaron esos 100 días de protesta y movilización entre el 18 de abril hasta la operación limpieza en julio de 2018? Creo que a nosotros como estudiantes y principalmente a mí nos movió la empatía de ver a los estudiantes de la UCA y de la UNAM León ser agredidos indiscriminadamente por la juventud sandinista y turbas del gobierno. Creo que esa fue la principal razón por la que nos movilizamos, la solidaridad y el acuerpamiento entre nuestro sector estudiantil. Sin embargo, creo que una de las cosas que nunca esperábamos era la cruel represión que se iba a desatar y la persecución política en contra del estudiantado que se iba a desatar que provocó, por supuesto, más de 100 expulsiones arbitrarias y el encarcelamiento, el desplazamiento de miles de estudiantes. Las lecciones aprendidas que yo rescataría de todo esto es que los estudiantes tienen un poder enorme de movilización y de organización, además de que el reclamo de autonomía universitaria hemos podido posicionarlo de manera que la sociedad civil en su conjunto haya podido entender la importancia, la relevancia en el presente y para el futuro de Nicaragua, de que las universidades tengan plena autonomía y que haya espacios de participación de la juventud también. Jesús, este movimiento en las semanas del mes de abril, en mayo, en junio, desplegó una fuerza enorme en la insurrección cívica, movilizaciones masivas, marchas, las tomas de los campos universitarios, las barricadas, los tranques, la organización de un planteamiento político en el diálogo nacional. ¿Tenía este movimiento autoconvocado la capacidad para derrotar a la dictadura? Tuvo la capacidad para poner la dictadura contra las cuerdas. Creo que la ciudadanía de manera autoconvocada generó todas las condiciones para una transición democrática, una transición cívica, una transición pacífica. Y viéndolo ahora en retrospectiva, se pudieron haber hecho cosas distintas, tanto en las negociaciones, se pudieron haber planteado cosas diferentes desde ciertos poderes prácticos. Pero la realidad es que las cosas sucedieron como sucedieron. La gente estaba en las calles y Ortega tomó la decisión de frenarlo todo a punta de balas, represión y cárcel. Y nosotros no estábamos por una vía armada. Entonces fue ese choque entre dos mecanismos de solucionar un conflicto el que nos ha traído a que esto perdure. Y también ahora, en retrospectiva, podemos entender de que los pilares que sustentaban al régimen, que en ese momento estaban flaqueando, todavía no estaban totalmente erosionados. Todavía ha tenido un apoyo del ejército total, una obediencia del ejército, de las instituciones, de ciertos poderes económicos. Y no era tan sencillo como venir y esperar que esa explosión social lo sacara tomando en cuenta que ellos habían asumido el costo de permanecer a costa de violencia, del uso de armas. Ernesto, hay un momento a inicio de junio, el 8 de junio, cuando los obispos de la conferencia episcopal le presentan a Ortega una propuesta de reformas políticas que ha surgido del diálogo nacional, incluso un cronograma de cambio en los poderes del Estado para implementar esta reforma. La respuesta de Ortega fue la represión, la operación limpieza, que después justificó alegando que esa petición representaba un intento de golpe de Estado. ¿Qué pasó en ese momento? ¿La alianza cívica pensaba que Ortega iba a ceder a esas reformas para ir a elecciones libres o no estaban preparados para la represión que ocurrió después? Bueno, no estábamos preparados para la represión y sí pensábamos que estábamos en un diálogo en el que había voluntad para discutir la solución a la crisis que ya se sabía que era una crisis muy grave y muy profunda. Y en realidad lo que sucedió fue que los obispos solicitaron en el pleno del diálogo que nosotros, los que estábamos ahí del gobierno y de la alianza, propusiéramos mecanismos constitucionales y ese es el título que tenía el documento que uno tiene, mecanismos constitucionales para solucionar la crisis. Y ahí se hicieron propuestas que ellos al día siguiente nos las entregaron pues ya ordenadas como ese documento que vos mencionás, que cuando lo vio el canciller Moncada lo levantó y dijo esta es la receta para un golpe de Estado. Pero en realidad era una propuesta que pensábamos se iba a discutir ahí en el diálogo y que establecía pues mecanismos para preparar elecciones libres, para revisar y devolver pues al país una vez más el orden constitucional que estaba totalmente atrofiado pues se hablaba de darle a la Corte Suprema de Justicia e Independencia, obviamente a través de la discusión de la composición en ese momento de la Corte. Era un plan sin duda alguna ambicioso. Yo todavía no estoy claro qué fue lo que los obispos hablaron con Ortega para ellos involucrarse en el diálogo, ¿verdad? Porque esa agenda, si bien es cierto, surgió de los que estábamos dialogando, desconozco qué fue lo que el gobierno propuso, pero sí recogía lo que la alianza planteó a esa solicitud hecha por los obispos. Y ellos pues si la recogieron y la presentaron de esa manera es porque creían también de que ahí en ese ejercicio de diálogo se podían discutir esos temas y llegar a una solución, lo que no fue el caso. Ahora, este movimiento tan diverso en el que estaban presentes los estudiantes universitarios, el movimiento campesino, autoconvocados, con una representación a nivel nacional, incluso los gremios del sector empresarial, ¿tenía una conducción política? ¿En qué momento se pierde la iniciativa que este movimiento tiene, dice Jesús, tenía contra las cuerdas a la dictadura y a partir de determinado momento la dictadura desata toda la represión? Mira, no había ninguna. Y esa composición tan extraña, como bien lo señalaba, se debió a que la intención era tener un diálogo sectorial. A nosotros, cuando nos invitaron al padre Hidiaque y a mí, para ser parte de la representación académica en el diálogo, lo que nos pidieron fue una propuesta de agenda del sector universitario. Y lo mismo se le planteó a otro grupo. Luego nosotros, el mismo día, nos reunimos, preguntamos si había disposición para ir a un diálogo sectorial y pues, unánimemente se dijo que no. Pero la intención era tener un diálogo sectorial. Y tan es así que nosotros ni siquiera nos conocíamos. Pues yo conocí a algunas de las personas, pero nunca habíamos trabajado juntos, pues con Azalea Solís, con Sandra Ramos, nunca habíamos trabajado. Hasta ese momento comenzamos a darnos a la tarea de hablar y ver de qué pensaban ellos. O sea, no había una conducción. Pero los estudiantes atrincherados, Yaritza, o el movimiento autoconvocado, que no estaban en ese diálogo, que estaban en las calles o que estaban en las universidades, tenían la creencia de que era posible derrocar a la dictadura en esa movilización en las calles. Sí. En ese momento creo que el pueblo en las calles tenía, digamos, puesta su esperanza en que mantener la lucha cívica y pacífica iba a terminar con la dictadura. Creo que uno de los mayores errores que se cometió en ese momento fue la falta de diálogo entre las personas que estaban, digamos, en las trincheras, en los tranques y la alianza cívica, que en ese momento era nuestra representación en el diálogo nacional. Esa falta de diálogo, digamos, de las perspectivas y de las estrategias que nosotros estábamos visibilizando fue lo que no permitió una acción coordinada o acciones coordinadas para aumentar la presión en contra del régimen y terminar con las instituciones que todavía tenía controlado el régimen en ese momento, como el ejército y la policía. Y también creo yo que hubo una falta de coordinación a nivel internacional. Es decir, con toda la presión que teníamos dentro a lo interno en Nicaragua, no se pudo, digamos, accionar a la misma vez en el plano internacional con una urgencia y con la contundencia que ameritaba en ese momento la crisis en Nicaragua. Lo que dice Yaritza Jesús, en ese momento de máxima presión nacional hay una ausencia de presión internacional. Ciertamente vino a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue fundamental para documentar la represión, pero la dictadura no se sentía con la presión, por ejemplo, que tiene hoy, cuatro años después. Correcto. Eso es uno de los problemas que hemos enfrentado, la sincronización de las presiones. Han habido presión de movilización social en su momento más álgido, ha habido como hoy la mayor presión internacional, pero no han estado sincronizadas. Y es natural, la diplomacia, todas estas presiones de la comunidad internacional ocurren a través del convencimiento de los tomadores de decisión de otros gobiernos a través de los canales diplomáticos, que queramos o no, son lentos. Pero es lo que tenemos y lo que hay que buscar, y sacando la reflexión con lo que dijo Yaritza de que no había una comunicación buena entre quienes estaban en el diálogo, entre los que estábamos en las calles, entre los que estaban afuera internacionalmente haciendo cabildeo por nosotros, abogando por nosotros, lo que nos queda de experiencia es que no podemos dejar que eso nos vuelva a suceder. La organización ciudadana, la organización política, social, tiene que estar lista para el contexto que nos venga. Sin querer entrar a predecir lo que va a suceder, lo que tenemos es que estar listos y no volver a encontrarnos a encontrarnos en un momento donde no teníamos como ciudadanía representantes, donde teníamos colapsado totalmente el sistema político partidario, donde no había credibilidad en las organizaciones civiles, en general, gremiales. Lo que había era una total fragmentación. Y eso es lo que nosotros como ciudadanía tenemos que vencer, esa fragmentación que en parte la ocasiona el régimen, pero también en parte la cargamos nosotros como sociedad nicaragüense. Hablemos de las lecciones que dejó la represión, la cárcel, la resistencia y el segundo diálogo nacional que logró la excarcelación parcial de los presos políticos, pero siempre bajo estado policial. Yarisa, vos estuviste presa y saliste en esa amnistía y sin embargo el movimiento estudiantil universitario ya no pudo recuperarse y volver ya sea a las aulas, a los campos universitarios o al nivel de lucha que había mantenido anteriormente. Y ya en ese momento, en el 2019, teníamos claro que la represión había, digamos, terminado con la presión en las calles que teníamos en el 2018. Y nos tocó, digamos, pasar a otro proceso de organización que es importantísimo y clave, que es el diálogo entre la misma oposición para reconfigurar la presión interna. Y en ese momento creo que fue sustancial el establecimiento del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y las coordinaciones que se tuvo con la Alianza Cívica en ese momento, además del surgimiento y la relevancia que tuvieron otros movimientos de sociedad civil en la conformación de estas estrategias políticas en esta nueva fase, digamos, de organización y de impulso o de manifestación cívica. En ese momento, Jesús, cuando el movimiento autoconvocado adquiere esas formas organizativas, la de la UNAP, bueno, el movimiento campesino que tenía su propia organización, por otro lado, los estudiantes y la Alianza Cívica, ¿qué es lo que se propone? ¿Mantener la resistencia cívica o desde entonces decide hay que ir a elecciones aún sin condiciones electorales? No, no, en ese momento el debate no era electoral sobre las elecciones. Todavía había una creencia firme en que podíamos, a través de recobrar la resistencia en las calles, en las protestas, ejercer presión para un cambio más radical, o al menos para tener garantías de que se iban a hacer cambios para que si nos tocaba llegar a las elecciones, ya íbamos a llegar en condiciones muy diferentes a las que llegamos. Realmente nosotros, Comunidad Nacional, en ese momento, lo recuerdo muy bien, convocamos a marchas, marchas frustradas, marchas donde desde tempranas horas de la mañana la capital estaba totalmente militarizada, con el Estado policíaco, con todas las entradas de la ciudad trancadas, donde incluso en una de esas marchas que convocamos nosotros, pues se metieron presos como a 70 personas en un mismo día, que las liberaron en un mismo día, pero solo lo digo como para la referencia del nivel de esa represión y de cómo nosotros sí estuvimos buscando a todas costas cómo recobrar, pues a través del activismo, a través de las demostraciones en las calles, la movilización, ese estado de lucha, ¿verdad? Y volver a inclinar la balanza de correlación de fuerza a favor del movimiento azul y blanco. Vos estuviste preso a finales de 2019 con lo que se conoció como el Grupo de los Aguadores. ¿Se podía, era viable relanzar la resistencia cívica bajo esas condiciones de estado policial? Incluso, posteriormente vino la pandemia de la COVID-19, que estableció una suerte de, digamos, de parálisis en las organizaciones, en la capacidad de comunicación de la población y también de la oposición. Ya cuando a mí me meten preso en el 2019, fue realmente la lucha ya no estaba, no era posible como de inundar las calles nuevamente. Estábamos más que todo haciendo protestas por la liberación de los presos políticos. O sea, ya teníamos un sinnúmero de presos acumulados luego de la liberación después de la amnistía y realmente en ese tiempo esa era la prioridad. Ya realmente no se veía la posibilidad de una protesta masiva. Finalmente, en el COVID, el COVID fue un fenómeno mundial que a todo mundo lo afectó, ¿verdad? Yo creo que eso, en parte, es lo que hizo, de alguna manera, que fuera viéndose más viable cada vez el escenario electoral ante la imposibilidad de hacer protesta en la calle por la represión, pero también por la pandemia, porque no podíamos ser irresponsables de pensar andar en las calles. La vía electoral se fue escribiendo como una ruta cada vez más razonable, pero también, no puedo dejar de decirlo, era nuestro peor es nada. A finales de 2019 y a lo largo del 2020, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, Ernesto, hablaban de crear un núcleo para organizar a la oposición y para organizarse también en los departamentos. Posteriormente, eso deriva, por un lado, en la creación de la coalición nacional, un proceso que tiene una serie de crisis sucesivas hasta que se separan completamente estos dos grupos y luego vuelven a intentar reagruparse en torno a una competencia para seleccionar fórmulas electorales. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que ahí se cometieron varios errores. Recordemos que, primero, ya había habido un intento de unidad que llegó a la conformación de la Unidad Nacional Azul y Blanca en la que participó la Alianza Cívica. Cuando la Alianza, pues, un poco se dio cuenta de que no podía seguir limitando su actuación a ser un dialogante, que tenía que asumir un papel político más claro. Y fue cuando se decidió dar el paso de formar la Alianza Cívica, que por culpa de la Unidad Azul y Blanco, perdón, que por culpa de la Alianza en gran medida, pues, no logró consolidarse. Entonces, luego, pues, nos dimos cuenta de que ese había sido un error y que había que seguir insistiendo en un proceso de unidad de todas las fuerzas opositoras y fue lo que llevó de una manera un poco forzada, y hay que ser franco con eso, a la conformación de la coalición nacional con la gran discusión que hubo que si debían participar o no los partidos políticos, ¿verdad? Que todo eso nunca se discutió a fondo, con seriedad, con honestidad, como para que se asumieran consecuentemente las decisiones que se tomaban. Y la mayoría de las decisiones, pues, que llevaron a la conformación de la coalición, en la práctica demostraron que había sectores que no estaban totalmente convencidos y que fue lo que generó, pues, el proceso siguiente de implosión de la coalición nacional, ya en medio de un proceso electoral donde varios grupos habían tomado la decisión de participar por su cuenta, de obtener sus candidatos, de preparar programas políticos, que para mí fue lo que al final dio al traste con la posibilidad de buscar y de tener una salida por la vía electoral. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en 2021, Yaritza? Hay un divorcio entre la resistencia cívica y la opción electoral. Cuando la mayoría de los grupos deciden ir al proceso electoral aún sin garantías ni condiciones, a final de cuentas, el régimen termina liquidando a partidos políticos, liquidando no solamente a los precandidatos presidenciales, sino a todos los líderes cívicos y políticos, ¿estaba la oposición confiando de que era posible ir a ese proceso electoral o estaban preparados para una represión de ese tipo? Ya desde el 2020, de hecho, se había presentado una ruptura o otra ruptura en el diálogo entre las bases de la ciudadanía organizada y las grandes esferas de la oposición. Creo que se volvió a romper ese hilo que con costo se había construido con la conformación de la unidad nacional, la convocatoria de las marchas en el 2019, y luego de eso, con una oposición así de fragmentada y, digamos, descentralizada en los liderazgos más visibles, no se supo cómo dar esa transición hacia una estrategia que conllevara elecciones. Y esto provocó, además de la separación entre todos los grupos que no estaban de acuerdo con las elecciones, una ruptura que hasta hoy seguimos sanando en la oposición, debido a que prácticamente se impuso la salida por lo electoral cuando se les decía y se le presentaban otras opciones a los liderazgos que estaban llevando ese proceso. Pero bueno, como ya estaba conformada la coalición nacional, ya estaba encaminado el proceso, el discurso, digamos, que alimentó esa perspectiva de ir a elecciones era, no tenemos otra opción, hay que ir o hay que dejar que la dictadura asume el costo, que era un discurso que también vimos en el 2019 o en los diálogos pasados. Esto fue definitivamente un gran error, a mi parecer, porque además de que no se escuchó a las organizaciones que estaban presentando otras opciones como utilizar la gran represión que estaba ejerciendo la dictadura en su contra, visibilizar más las violaciones a derechos humanos, hacer mayor incidencia internacional de manera conjunta, se desvinculó totalmente el diálogo entre las organizaciones y se procedió a ir a unas elecciones con unas nulas garantías, pues, que al final terminó en lo que ya conocemos, ¿verdad? O sea, la nula participación de la oposición sin oportunidad alguna de, digamos, al menos participar y con costo pudimos observar el proceso electoral por medio de las organizaciones que se encargaron de esto como urna abierta. Jesús, esa redada de junio de 2021, el encarcelamiento masivo de todos los líderes de la oposición, electorales, cívicos y de la resistencia, ¿fue una sorpresa para el movimiento autoconvocado o es un escenario que habían previsto y estaban preparados para enfrentarlo? Era un escenario previsto, pero obviamente el que esperábamos que no se cumpliera. Nosotros, al menos, al interno de la unidad nacional, sabíamos que esto era una de las cosas que Ortega podía hacer. Y es más, analizando la tendencia que Ortega había venido demostrando para resolver los problemas, que siempre con represión, siempre con violencia, pues sabíamos que habían probabilidades altas de que todo mundo preso, todo mundo exiliado, todo mundo cerrado. Es así. Nosotros le llamábamos el escenario de la clausura total. ¿Estábamos listos para algo así y poder hacerle frente? Posiblemente no. Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, tal vez no previmos las consecuencias de lo que iba a significar, que metieran presos a todo el liderazgo y que los que nos lograran meter presos tuviéramos que exiliarnos o estén en Nicaragua escondidos, ¿verdad? Reguardándose. Y eso sí creo que era imprevisible. No creo que tampoco hubiéramos tenido la capacidad de recibir ese golpe sin haber sufrido esas consecuencias. Hablemos de las perspectivas de la resistencia cívica. Cuatro años después, mañana, 18 de abril, se conmemora este aniversario de la insurrección cívica. Hoy el régimen, la dictadura, se ha radicalizado más, ha cerrado todos los espacios, no tiene legitimidad internacional, sin embargo, sigue manteniendo el control del poder en el país. Ernesto, ¿hay una salida política a corto, mediano o largo plazo? ¿Cómo lo ven? Tiene que haberla, Carlos Fernando. El país no puede seguir el rumbo que está llevando ahora. Y si bien es cierto, como decís, Ortega ha consolidado su poder con el control total. También la gente ha dado muestras de que no se resigna a seguir viviendo de esa manera. Pues lo demostró el día de las elecciones de noviembre del año pasado y con esta protesta silenciosa que hemos demostrado los días. Yo creo que ahora la gran responsabilidad está en manos de la oposición. O sea, si la oposición no tiene el coraje, la honestidad de asumir la responsabilidad que tiene ahora de poner las posiciones que nos siguen dividiendo, obviamente el futuro es complicado. Pero si logramos estructurar una oposición con una estrategia clara que logre entusiasmar a la gente y que la gente sienta que tiene un liderazgo responsable y con ideas claras, yo creo que se puede comenzar un nuevo movimiento que terminará dando al traste con Ortega. Yaritza, pero ¿dónde está la oposición hoy? Muchos líderes están en la cárcel, condenados, muchos otros están en el exilio y en Nicaragua hay un estado policial bajo el cual no hay expresiones políticas, ni siquiera cívicas, para confrontar a la dictadura. ¿Dónde está la oposición? Precisamente en este momento creo que estamos en una nueva fase de lucha en donde la oposición debe reconfigurarse y crear nuevas estrategias. Ya no partiendo del contexto que teníamos anteriormente y tratando, digamos, de tener otra perspectiva sobre los errores que hemos cometido. Yo creo que lo principal ahora es precisamente impulsar diversos liderazgos que hay todavía en oposición que son indispensables, digamos, para continuar esta lucha cívica y pacífica y que han estado ahí todo el tiempo y que no se trata nada más de un grupo de personas, digamos. Para nosotros debe ser clave ya de una vez la lucha por la liberación de los presos políticos debe ser, digamos, el camino principal por el que hay que transitar y las nuevas estrategias deben estar encaminadas a procurar la unidad de una vez por todas. Creo que es momento de crear una concertación plena y amplia basada en esta estrategia política que tenemos que desarrollar en este momento. Creo que eso nos va a ayudar a crear cierta correlación de fuerzas y también yo soy, digamos, promotora de que la oposición debe en este momento acuerpar a las víctimas en la búsqueda de justicia, precisamente porque la búsqueda de justicia no es solamente para las víctimas, sino para toda la sociedad en general, y que incluso la justicia puede ayudarnos, digamos, a crear esa correlación de fuerzas que necesitamos en este momento. Un dictamen de crímenes de lesa humanidad no solo pondría a Ortega en un dilema a nivel internacional, sino que provocaría también un cuestionamiento interno en el Frente Sandinista, porque ya vemos a Rosario Murillo, por ejemplo, que ha estado utilizando o ha mencionado los crímenes de lesa humanidad en su último discurso, precisamente porque le preocupa el hecho de que la justicia sea, digamos, de lo que nunca va a escapar y lo que nunca van a poder solucionar. A diferencia de abril, mayo y junio de 2018, cuando toda la fuerza de cambio estaba concentrada en las calles, en Nicaragua, en este movimiento de la insurrección, hoy parece que la expectativa principal depende de la presión externa, de lo que se puede hacer desde las Naciones Unidas, desde la OEA, desde la Unión Europea. Jesús, ¿qué posibilidades de salida, de cambio, tiene hoy la oposición? Las posibilidades están ahí. Estamos viendo con pequeños ejemplos, como por ejemplo el hartazgo de algunos funcionarios del gobierno. Lo estamos viendo con toda la gente que recientemente, acabamos de tener un episodio que es el 7 de noviembre, donde fue la farsa electoral, ¿verdad? Vimos una abstención total. La gente lo manifiesta de la manera que puede. Es cierto que no es a través de marchas masivas como en el 2018, como los tres primeros meses del 2018, pero lo demuestra en la manera en la que lo puede hacer. Yo creo que la oposición ahí está. Es cierto que liderazgos visibles están presos, pero los liderazgos territoriales, los liderazgos de base, siguen intactos, siguen escondidos. Tal vez no están manifestándose en las calles, pero están ahí, están organizándose. Yo creo también que está creciendo ese descontento a lo interno, incluso desde los mismos frentes andinistas. Y eso es un fenómeno que creo que en gran medida lo ha ocasionado la misma actuación de Rosario Murillo y de Ortega, pero creo que también la oposición ha virado en su discurso un discurso menos polarizante, un discurso más ciudadano, un discurso más nacional, y buscando cómo realmente este conflicto se solucione entre nicaragüenses, hablando, buscando el futuro para Nicaragua, y viendo que el obstáculo es este sistema dictatorial, este sistema que nos ha traído en una deriva de pobreza, en una deriva de miseria, y que no lo vamos a solucionar mientras sigamos teniendo a la misma gente a cargo. Yo creo que eso se va entendiendo, y esas son nuestras posibilidades. Creo que hay un diálogo ciudadano que se tiene que dar, que se está dando sin duda en la calle, en la casa, y tenemos que ver de qué manera se manifiesten cambios más potentes. La oposición en el exilio tiene la inmensa responsabilidad de mantener un diálogo, de no permitir que la fragmentación histórica que venimos acarreando nos siga haciendo daño, y de ver de qué manera nos ponemos de acuerdo para tener ese canal abierto con la ciudadanía y que no suceda lo que Yaritza ha mencionado, que es un divorcio entre lo que la gente quiere, lo que la gente piensa, y lo que se decide en la cúpula de toma de decisión. Ernesto, en esta búsqueda de salida nacional, han mencionado disensiones dentro del Frente Sandinista, acciones de malestar que se reflejan entre los servidores públicos, sin embargo, hay un sector que jugó un papel importante en 2018 y 2019, el sector privado empresarial, que hoy está completamente o reprimido o en silencio. Y por el otro lado, la Iglesia Católica, que también tuvo un liderazgo importante moral en la convocatoria de los esfuerzos de diálogo, está siendo perseguida. Estos dos sectores, los empresarios, por un lado, y la Iglesia, ¿qué papel tienen en la búsqueda de esta salida nacional? Yo creo que son actores claves, ¿verdad? Y coincido con vos, de que en estos momentos guardan un silencio preocupante. Pero yo creo que el aspecto positivo es de que ellos no se han plegado totalmente al régimen, y es más, pues siguen siendo amenazados a diario por el régimen. Yo creo que a la oposición cívica le corresponde, y es una de sus tareas, acercarse a estos sectores en búsqueda de una alianza amplia. Y la historia de Nicaragua ha sido clara, o sea, sin esos sectores es muy difícil poder avanzar en la construcción de una democracia. Y hasta ahora creo que nosotros hemos tenido un discurso confrontativo, amenazante, en contra del sector privado, y quizás con razón, pero, o sea, me parece que una oposición responsable tiene que entender que el sector privado es un actor clave en el futuro de Nicaragua, y que por lo tanto, en lugar de estarlo empujando en los brazos de la dictadura, hay que tratar de acercarlo hacia la construcción de una alianza amplia, que es lo único que va a dar al traste con la dictadura, y lo mismo con la iglesia. O sea, el silencio de la iglesia es preocupante, y yo creo que los cambios que ha habido en estos últimos años en la conferencia episcopal indican, pues más bien, un rumbo conservador que no ayuda mucho, pero, sin embargo, yo creo que la iglesia que somos nosotros, ¿verdad?, queremos que se juegue un papel más activo y nos corresponde a nosotros como feligreses, como católicos, o miembros de las iglesias protestantes, tratar de que nuestros pastores, los obispos, en el caso de los católicos, jueguen un papel más activo al lado del pueblo, en la búsqueda, pues, de un nuevo camino hacia la esperanza. ¿Qué representa hoy la rebelión de abril, Jesús? Representa que hay una mayoría política que quiere salir de Ortega, y que va a buscar, y como ya lo demostró en abril, maneras de seguirse manifestando, maneras de exigir justicia, libertad, democracia, los cambios que Nicaragua necesita. Es un mensaje que nos cala y que tiene que perdurar, y que nos obliga a seguir trabajando hasta cumplir esa demanda. Yoritza. Para mí, abril, en este momento, significa la búsqueda de la justicia plena, esa justicia que va a transformar el sistema político, social, cultural, y económico de Nicaragua, que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo y que tanto daño ha hecho. Y creo que abril representa esa oportunidad para cambiarlo. Doctor Medina. Para mí, abril significa que el pueblo de Nicaragua quiere vivir en paz, en democracia, con justicia y que quiere ser protagonista de su propia historia.